Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir y tú, no importa qué, siempre tienes que buscar algo por qué luchar y sé que esto no es lo que quieres escuchar. Estas son las palabras que desde que jugué por primera vez The Last of Us me han marcado, pues creo que llega una pregunta clave, ¿qué es lo que estaría dispuesto a ser un padre por salvar a su hijo? Y es que si bien el vínculo de Ellie y de Joel no es biológico, sí es emocional. Ellie ha encontrado un padre y Joel ha encontrado a su hija una vez más. Es como si la vida le diera la oportunidad de hacer las cosas bien una última vez. Gracias a este último capítulo pudimos observar un trasfondo que desconocíamos completamente de Joel pero que quedaba implícito quizás para muchos jugadores y es el de que él deseaba acabar con su propia vida, habiendo perdido todo propósito de vivir. Sin embargo el tiro falla y es como si la vida le diera una señal de que aún no es su momento. Quizás la vida le debía una redención, pues este mundo le había quitado todo y ahora Joel le quitaría todo al mundo. Es una cuestión bastante interesante y quizás un poco profunda y oscura analizar si Joel hizo lo correcto. Si me preguntan a mí, de manera general podría decirte que sí. Teniendo en cuenta que soy padre, no sé lo que estaría dispuesto a hacer por salvar a mi hijo. Y creo que en este caso muchos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para salvar a aquellos que amamos? Joel lo representa muy bien. Sin embargo, este fue un grave, gravísimo error. Pues las palabras que Marlena arroja antes de morir caen a Ellie como una maldición. Joel no podrá cuidarte para siempre y en cualquier momento podrás estar en riesgo de nuevo. Eventualmente Joel decide tomar la decisión más egoísta posible. Y es que si lo ves desde esta perspectiva entiendo perfectamente que Joel deseaba salvar a quien ahora considera su hija. Sin embargo, el resultado hubiera sido exactamente igual. Y déjame explicarte por qué. Eventualmente Ellie en algún punto iba a morir. La decisión que Joel ha tomado no solo repercutirá para Ellie, sino para todos a su alrededor. Eventualmente cualquiera que esté cerca de ellos o relacionado a Joel terminarán mal. Tenemos el ejemplo de Tommy que no termina nada bien. Pierde su matrimonio, se queda cojo y se queda ciego de un ojo. Ellie pierde todo lo que en algún momento le importó. Su amigo Jesse muere, pierde a Dina y a JJ y probablemente ni siquiera haya regresado a Jacksonville, tomando un camino completamente sola. Y es que también, mientras los luciérnagas estén vivos, siempre estarán buscándola. Ellie será un foco de atención para salvar a la humanidad. Y recordemos que los luciérnagas buscan eso a toda costa. Y después de lo ocurrido en el hospital, los luciérnagas se van a reintegrar más fuertes. Y esta vez no van a pedir de forma muy pacífica la intervención de Ellie a quirófano. Todos estos riesgos son riesgos conocidos y aún faltan muchos más. Eventualmente, Ellie jamás va a estar en paz. E incluso tuvo que afrontar uno de sus más grandes miedos, quedarse sola. Ellie perdió absolutamente todo. Y es aquí donde te pregunto, ¿crees que haya valido la pena para ella? La respuesta es que no. Triste y fríamente, esto fue una decisión que solo hizo sentir y pudo disfrutar Joel. Ellie al dejarse ir eventualmente por el ciclo de la venganza, pierde todo. Ellie probablemente tenga excelentes recuerdos de Joel. Sin embargo, también le ha dejado un gran trauma en búsqueda de venganza. Y esto lo podemos ver claramente reflejado en la granja. A diferencia de Abby, Ellie cae en un grado de depresión tan grande que incluso pierde más peso del que ya tenía. Se ve completamente diferente cuando va en búsqueda de Abby. Se ha cortado el cabello y podemos ver que es una persona completamente distinta a la que conocimos. Ella ha llegado a trastornarse y a obsesionarse tanto con venganza que incluso ha cambiado completamente su apariencia. Es un ente consumido por la venganza. Así que nuevamente te pregunto, ¿crees que el sacrificio que Joel hizo valió la pena? ¿Crees que en serio sirvió para algo? Es un beneficio para él, única y exclusivamente para él, mientras todos a su alrededor fueron condenados por su egoísmo. Una noche antes de morir, Joel revela a Ellie que si Dios le permitiera la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría todo igual. Quizás sin saber las consecuencias que le había dejado para ella. Una consecuencia heredada. Quizás si Joel hubiera previsto todo lo que Ellie pudiera haber pasado, lo hubiera dejado en ese hospital, pues eventualmente ha perdido la oportunidad de ser feliz. Entonces, es aquí donde te pregunto, ¿crees realmente que Joel hizo lo correcto? ¿Crees que Joel realmente salvó a Ellie? ¿O simplemente condenó e hizo que su homogenía fuera más grande? Hasta aquí el video del día de hoy, y te agradezco a ti por llegar hasta el final de este. Te dejo estos dos videos que estoy seguro que te van a gustar e interesar. Y recuerda que suscribiéndote al canal, nos apoyas demasiado a seguir creciendo y a no perderte ninguna nueva actualización. Activa todas las notificaciones para recibir una alerta cada que subamos un nuevo video. Y sin más, conmigo, hasta un nuevo video.